Música Te siento bocetar, te juro que esta noche nunca se te olvidará Hoy voy a darme a la puga, cometeré una locura Ya me cansé de esperar, me voy a escapar, me voy a aventurar Hoy voy a darme a la puga, no pensaré en la censura Voy a traer la libertad, me voy a olvidar de todas mis dudas Me siento inieto con ganas de vivir, hay experiencias que quiero descubrir Un beso ajeno que me vuelve a estremecer, una explosión de fuego, una noche de placer Hoy voy a darme a la puga, cometeré una locura Ya me cansé de esperar, me voy a escapar, me voy a aventurar Hoy voy a darme a la puga, no pensaré en la censura Voy a traer la libertad, me voy a olvidar de todas mis dudas Quiero emociones desenfrenadas, cuando ardientes de madrugada No pensaré en la censura, me abrazan a alguien que me haga vivir Lo que traigo es amor, sí Corazón pulgo Esta noche yo me voy a escapar Escucha Hoy voy a darme a la puga Tanta soledad, me desespera, me adorbe en la idea de abrumar Esta noche yo me voy a escapar Te sigo rápidamente Voy a darme a la puga Deja que hable lo que hable, diga lo que diga No pensaré en la censura Esta noche yo me voy a escapar Escucha bien Hoy voy a darme a la puga Un beso ajeno que me vuelve a estremecer, una explosión de fuego, una noche de placer Esta noche yo me voy a escapar Entiéndeme No voy a darme a la puga Voy a probar libertad Que no te quepa la menor duda Yo seré libre como el viento Que no te quepa duda Ya yo me voy a escapar Quiero nuevas experiencias, sentí de nuevo el placer Yo podré querer Con besos inolvidables que me hacen estremecer Ya yo me voy a escapar Sentir pasiones a dientes, locuras cometeré Yo podré querer Hay que vivir el momento que nos importa el pasado Ya yo me jodé Loco me quedé Loco me quedé Loco, loco, por eso me jugué Hasta luego, mi bien Hasta luego, mi bien Ya yo me jodé Tengo que decirte adiós otra vez Loco me quedé Loco me quedé Entiéndeme Escucha bien Ya yo me jodé Ya yo me jodé Y otro cariño encontraré Loco me quedé Momentos inolvidables que me hacen estremecer Ya yo me jodé Loco, 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 loco Gracias por ver el video.